Me llamo Teresa, comienzo la franja de los 40, empezamos con esas pequeñas arrugas y bueno, me recomendaron Leclinix para acabar con esos pequeños surcos y volver a los 30. Lo que hacemos en Medicina Estética es mejorar y re-densificar esta parte con inductores de colágeno. El que usamos aquí en Leclinix, que es buenísimo, es el elance. Vas a tener más volumen o tensión o vas a mejorar el aspecto de la cara. Me ha encantado, ha sido una sesión rapidísima. Pensaba que volvería a los 30 en tres meses, pero ya simplemente con un cuarto de hora ya empiezo a notar los efectos en los surcos de la cara y la verdad es que me voy encantada con ganas de seguir haciendo tratamientos con Leclinix. Gracias. Gracias. Gracias.